sino prácticamente de toda la semana y de hecho toda la semana le hemos dado cobertura al bloqueo de carreteras en el interior del país, específicamente en Coatepeque, Quetzaltenango. Antonio de León, el reportero que le está dando cobertura durante toda la semana, él es corresponsal de la televisión guatemalteca y de Radio Cadena Sonora, la radio más escuchada del país. Llegó viernes y continúan las protestas. Antonio, escuchamos su reporte. Creo que sí, compañero, buenas tardes en estudio, Buenas tardes para los televidentes de Todo Noticias. Encontramos ya un poco más liberados de esta tensión que se vivió en horas de la mañana en el municipio de Coatepeque y sobre todo en el kilómetro 216.5, donde ustedes recordarán que desde el miércoles, desde las 3 de la mañana, estuvo bloqueado este kilómetro por parte de vecinos que exigían la reconexión de la energía eléctrica en sus comunidades. Eran 25 comunidades las que están afectadas por este corte de energía eléctrica debido a que ellos no han pagado el servicio desde hace 5 años aproximadamente. Esta mañana llegamos a eso de las 7 de la mañana al bloqueo, donde dialogaron autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y vecinos. Pero tras no tener una respuesta a eso de las 8.30 de la mañana, se dio el ultimátum para los vecinos. Y a eso de las 9 menos cuarto fue cuando los elementos antidisturbios de la Policía Nacional Civil accionaron con bombas lacrimógenas para poder despejar este tramo carretero. Queremos indicarles que se volvió una batalla campal de aproximadamente 4 kilómetros, ya que los inconformes se encontraban en el kilómetro 216.5 y fue hasta el kilómetro 220 en la entrada a Suatú, donde los inconformes tomaron la vía, tomaron la carretera que va hacia las comunidades de las partes bajas de acá de Coatepeque. Y fue donde la Policía Nacional Civil logró dispersarlos. Pero a través de todo esto, fueron tres horas aproximadamente de batalla campal que se vivieron en lo que es la carretera centroamericana, como es que anteriormente fueron 4 kilómetros aproximadamente los que los elementos policiales estuvieron lanzando bombas lacrimógenas y se reporta hasta el momento la captura de 17 personas. Escuche usted bien, dos armas de fuego incautadas que fueron utilizadas para hacer disparos al momento de que se llevaba a cabo este desalojo de esta carretera, este despeje de carretera. También indicarles que entre los detenidos hay personas de sexo femenino que fueron detenidas también junto a varios hombres que participaban en esta manifestación que posteriormente se volvió una batalla campal entre policías y vecinos. Indicarles también que hubieron destrozos en un centro comercial ubicado en la calzada Álvaro Arzú y también hubieron destrozos en algunos locales comerciales del centro de Coatepeque. Las autoridades han catalogado ya esta acción como vandalismo. Ellos indicaron que en esta acción se vieron involucrados no solo los vecinos, sino también ya personas que se dedican a realizar actos vandálicos. Platicábamos con el comisario del suroccidente, jefe de operaciones del suroccidente de este país y nos indicaba que él estuvo a cargo de este desalojo, de este despeje de carreteras. Nos informaba que hay varios elementos que resultaron con algunas heridas, no de gravedad. Algunos elementos que tuvieron que ser trasladados hacia algún centro asistencial para recibir el apoyo necesario por parte de los médicos debido a que sufrieron intoxicación por los gases lanzados por parte de la misma autoridad. indicarles que hasta esta hora de la tarde nos encontramos ubicados en la carretera hacia lo que es Choatú y hemos podido observar que continúan los elementos antidisturbios en este lugar. Continúan los elementos apostados en este lugar. La finalidad es poder evitar que los manifestantes vuelvan a salir a bloquear. También que las autoridades han confirmado que el paso en la ruta centroamericana está totalmente libre. No hay bloqueo ni en el crucero La Virgen ni en el crucero conocido como Victoria ni en el Zarco y tampoco en el kilómetro 216.5 donde permaneció este bloqueo por más de tres días. Así que si van a transitar por este lugar, hágalo con precaución porque debido a que había varios kilómetros de cola, de vehículos parados, el tránsito es bastante lento pero hay paso en estos cruceros que mencioné anteriormente y sobre todo en la ruta centroamericana. ¿Alguna pregunta en estudio, compañeros? Antonio, tenemos que pasar a otro de los temas también importantes de las últimas horas pero rápidamente le pregunto. Para confirmar datos, hasta este momento 17 personas capturadas y qué cantidad de personas habrían sido o resultado lastimadas o con la necesidad de llevarlas a un hospital producto de inhalar el gas lacrimógeno. Un aproximado de unas 30 personas fueron auxiliadas por elementos de los bomberos municipales departamentales y también por elementos de Turroja, Delegación Coachepeque y Delegación Retableu quienes vinieron a este lugar para prestar los primeros auxilios a las personas que lo necesitaban. Queremos indicarles también e informarles que lamentablemente una unidad de bomberos municipales departamentales fue dañada. La unidad CT4 que se conducía a apagar el fuego en un furgón que pretendían quemar pues al momento de pasar por donde estaban los manifestantes fue lanzada una piedra y el vidrio delantero se quebró y también la llave de esta unidad pues se la llevaron las personas que estaban manifestando los sujetos desconocidos. Además, Faustino Barrios, señora que conducía la unidad indicó que fue amenazado y no entregaba la llave por lo que se le entregó la llave a los manifestantes y la unidad quedó parqueada en este lugar. Repito, 30 personas aproximadamente fueron trasladadas hacia algún centro asistencial y muchas más que fueron atendidas por los cuerpos de socorro a orillas de la carretera y cerca del bloqueo en el kilómetro 216.5. Ustedes han tenido la información de primera mano desde el miércoles cuando se tomó esta carretera y es de un gusto poderles informar a través de TN23. Excelente, Antonio de León desde Coatepeque, Quetzaltenango. Amigo televidente, vamos con otro de los temas importantes.